Sandra Mora 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 Sandra Mora, ahora llora que llora Llora y llora, pero que llora y llora, bonita Sandra Mora, ahora llora que llora Si tú vienes conmigo te prometo nena, amor, amor, amor te voy a dar Sandra Mora, ahora llora que llora No quiero verte sufrir, yo te voy a hacer feliz Sandra Mora, ahora llora que llora No quiero verte sufrir, yo te voy a hacer feliz No quiero verte sufrir, yo te voy a hacer feliz Ahora llora que llora 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 Sandra Mora, ahora llora que llora Sandra Mora, ahora llora que llora